A veces el fútbol es justo y da una segunda oportunidad a quien la busca. Omar pasó de fallar un penalti frente al líder a convertirse en héroe al marcar el 1-0 final que logró el juvenila frente al Atlético. Tuvimos desde el penalti, me atreví a tirarlo, tuve la buena suerte de fallarlo y pensé que a partir de fallar el penalti me iban a salir todas las cosas mal, pero ya se ve que no. Luego tuve una ocasión y por suerte he podido dar la victoria al equipo porque me ha parecido un partido muy bonito y creo que es uno de los mejores que hemos hecho. Un partido que comenzó con un Real Madrid muy concentrado que desde el primer minuto supo buscar la portería rojiblanca, sobre todo a balón parado. Con jurados querían esta victoria. En campo rival el balón era de dominio claro de los de Julián Calero que por medio de... La segunda parte comenzó con intervención estelar de Diego que paró lo único con lo que no pudo la defensa, también muy destacada. Diez minutos de asedio rojiblanco que pronto acabaron. En el once el palo repelió por dos veces una jugada ofensiva del Madrid. Parecía que el balón no quería entrar y premiar la paciencia, la actitud y la entrega de los blancos. En el 27 y medio Merchan era objeto de penalti y llegaría el momento de Omar. Falló y después tuvo la oportunidad de resartirse. En apenas tres minutos recibió un balón de Javi Rodríguez desde la línea que peinó para hacer el 1-0. Un premio por no perder la fe.